El éxito de League of Legends no desaparece, sino que crece exponencialmente, y por eso siguen actualizándolo, creando nuevo contenido y añadiendo o modificando elementos. Desde 2019, Riot Games ha permitido un gran feedback, haciendo que los jugadores puedan decidir qué campeones tendrán una mejora visual y se actualizarán. De hecho, esto va de votaciones, y en ellas, el que ha salido ganador para un Reborca ha sido Udyr, el espíritu caminante. Ya había evolucionado, de hecho, tiene cuatro habilidades básicas, en lugar de las tres que tenía en un principio, pero la votación ha sido masiva, y todos quieren que el personaje sea hecho de nuevo con los estándares modernos. El resultado, cabe esperar que sea como el de la última skin, Udyr espíritu guardián, El trabajo no estará concluido hasta dentro de unos meses, al parecer, pero la desarrolladora ha asegurado que irán dando novedades con el paso de los meses. Tranquilos, que Riot no va a abandonar League of Legends. De hecho, tal como os contamos, la undécima temporada del juego multijugador ha servido para que sea revelado, un nuevo y oscuro campeón para el juego, que el nombre de viego, fuente, Game Rant.